Hola a todos y bienvenidos a los informativos locales. Hoy miércoles 17 de septiembre comenzamos hablando de la zona de Pajarito en Manilva que se vio ayer afectada por un incendio que se registró en torno a las 8 y media de la tarde. Dotaciones de bomberos de la localidad así como varios grupos de especialistas contra incendios se encargaron de sofocar las llamas que afectaron a una zona de Matorral. Entre las incidencias acaecidas en la localidad en las últimas horas les tenemos que hablar del incendio registrado ayer sobre las 8 y media de la tarde en la zona conocida como paraje Pajarito Cortijo Lobato según informaron fuentes del dispositivo Infoca. Las citadas fuentes señalaron que tras recibir el aviso por el fuego se desplazaron hasta el lugar siete grupos de especialistas, cuatro vehículos contra incendios y un agente de medio ambiente. Igualmente dotaciones del parque del consorcio provincial de bomberos de Málaga en Manilva trabajaron en la zona para extinguir las llamas. El fuego ha afectado a una zona de pasto y matorral.